De todas las cosas que podríamos imaginar un frío lunes por la mañana, ni en el más rocambolesco y maquiavélico de nuestros planes estaba ver a Isabel Pantoja junto a los reyes de España Una imaginación que está a punto de hacerse realidad La cantante va a recuperar su faceta pública de nuevo tras su estelar aparición en Valencia para presentar una línea de cosméticos Y lo hará a lo grande, en un acto al que también han Confirmado asistencia don Felipe y doña Leticia Se trata del 20 aniversario del diario La Razón y la celebración tendrá lugar este Lunes, 5 de noviembre, en Madrid, tal y como cuenta en primicia Informalia Tan solo 7 días quedan para poder ver en el mismo evento A tres figuras tan potentes mediáticamente como la Pantoja y S.S. M.M. Los Reyes estarán presentes en el 20 aniversario de La Razón Se celebrará el próximo lunes y serán dos de las personalidades más aplaudidas Nos encanta ver como la tonadillera se apunta a ser protagonista de eventos Siempre que la Pantoja aparece despierta un gran interés público, pero esta vez no Hará por partida doble al coincidir con los Reyes, formando un triángulo de lo más particular Se espera que la presencia de Isabel Pantoja suponga todo un vendaval De gente que buscará hacerse una foto con una De las artistas más grandes que ha dado este país Esta vez no será embajador de una marca, como el pasado mes en Valencia Sino que será una invitada más dentro de la fiesta que esta Preparando el Diario Nacional para conmemorar sus dos décadas de vida Nos encanta ver así de radiante a Pantoja, sobre todo después De unos años en los que no lo ha pasado nada bien Si hay alguien que no la ha dejado de lado son los fans Isabel agradece las muestras de cariño lanzando besos cada vez que decide aparecer En su día, Chabalita dijo que su madre no salía apenas de Cantora y que le vendría Bien algo de vida Ahora ha decidido volver por todo lo alto, a la capital de España Pantoja redujo mucho su vida pública desde que fue Condenada a dos años de prisión por blanqueo de capitales Tras unos duros desencuentros con G.H.Bitte por medio, madre e hija parecen Haber firmado las paces Bien podría la tonadillera pasarse por el plató del día latín Aunque no nos engañemos, está difícil por no decir imposible Cada una a su manera, pero será interesante ver a Leticia e Isabel Pantoja Han cerca Será la primera vez que coincidan en un evento Don Felipe y Doña Leticia repiten No es la primera vez que confirman su presencia en el aniversario de la razón En 2013 fueron para celebrar los tres lustros de historia del periódico El encuentro con Pantoja llegará después de un fin de semana de lo más agitado Para los reyes Dos son los eventos a tener en cuenta Por un lado, el 80 Cumpleaños de la reina Sofía, donde se espera asistencia familiar masiva Por el otro, la lectura de la Constitución con motivo del 40 Aniversario de su aprobación por el Congreso de los Diputados Felipe y Leticia no han coincidido nunca en acto público con Pantoja, pero tirando De hemeroteca hemos comprobado que, en 1985, los eméritos sí que tuvieron el placer Con todo esto, no podemos esperar más para que llegue el Próximo lunes y ver juntos a este potente triángulo de personajes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!